Estoy muy contenta con la atención que me han dado, todos son súper amables, te explican todo muy bien y ahorita voy a pasar con el doctor Mendoza Barbosa. Mi mamá está nerviosa, yo no estoy nerviosa y estoy emocionada. Yo me enteré que tenía miopía hace como 6 años, pero siempre me negué a usar mis lentes y al inicio tenía muy poquito aumento, pero como no los usaba, entonces se fue haciendo más grande y más grande y más grande el problema y ahorita como que siento que cada vez veo menos. Me la paso todo el día en la computadora, siento que eso me afecta mucho a la vista. Y pues los invito a que sigan el Instagram y el Facebook, está como Fundación Mendoza Barbosa, ahí pueden ver toda la información de las cirugías, del doctor, de la clínica, se los recomiendo muchísimo. Hola, me encuentro con Grisel Mexicano Universal Morelos. Hola. La cual vino desde su ciudad para hacerse una cirugía y decirle por fin adiós a los lentes. No estoy muy emocionada. Muy bien, ya terminamos la cirugía. Me dice Gris que no le dolió nada, a veces hay una molestia de unos 5 segundos, pero dice que ella no sentió nada. La verdad, fue súper rápido, súper, súper, no me dolió nada, no sentí nada, nada. Bueno, ahorita va a estar viendo un poquito borroso, pero ya mañana empieza a ver los resultados y ya se puede integrar el lunes con toda normalidad a sus actividades. Oigan, pues ya vine a mi revisión un día después de la cirugía, ya me quitaron las conchitas y estoy aquí con el doctor. Tu cirugía fue todo un éxito. La cirugía fue realizada por el doctor Mendoza Barbosa. Yo me siento súper y me impresiona lo bien que puedo ver inclusive un día después de la cirugía. Sí, este tipo de cirugía es muy sencilla. Ahorita Gris se va a descansar a su casa, solamente va a usar gotitas durante ciertos días. Hoy se va a su casa, viaja y pues va a estar tranquilita, vamos a evitar un poquito del sol y los medicamentos que son gotitas bien sencillas para que sea mucho más satisfactoria la visión ya para el día de mañana. Súper, muchísimas gracias por todo doctor. No, por nada y pues nosotros nos despedimos desde aquí, desde las instalaciones de Fundación Mendoza Barbosa. Nos vemos.